Hola a todos, fijaos lo que nos acaba de llegar. Una BMW Boxer, esta en cuestión es una R1150R del año 2002, en perfecto estado de uso y para customizar. Nos ha llegado desde Roger Motors en Barcelona, esta moto será para cliente, ya está a su nombre y la idea es customizarla. Ya veis que apenas llega a 60.000 kilómetros y está en perfecto estado de conservación. Algún ligero desperfecto por el uso y el kilometraje, pero en buenísimo estado. Ya veis que pedazo de discos tiene delanteros, un motor que rondará los 100 caballos, un boxer característico con dos cilindros laterales, lo mostramos en esta vista superior. La verdad que es un montón, aquí os muestro también hasta donde revoluciona, tiene hora y numerosos testigos. En las customizaciones, luego Café Racer y demás, todo esto se simplifica al mínimo. Se pone un relojito aquí, los testigos si se desean, es recomendable poner el neutral, el del aceite y de los intermitentes por ejemplo. Y los cuentavueltas suelen eliminarse. Pero bueno, aún está por ver. Totalmente original, puños, piños, retrovisores, el manillar es el suyo. El depósito tiene idea de mantenerlo en color negro, quería el color negro para su customización, así que qué mejor que decantarse por una moto que ya lo incorpora. Y bueno, el logo R1150R está con pegatina, que si lo quiere retirar, esto es posible también. Una moto del año 2002, por lo que tiene ya 16 años. Y está estupenda, fijaos la llanta trasera, se ve nueva. Hombre, la han limpiado antes de entregarla, eso está claro. Y bueno, la matrícula GLX no corresponde al año, ya que hacia el año 2002 estaríamos con la letra C. Así que esto será del año 2009-10, supongo. El escape, original, total. Piloto de freno integrado en el coli. Aquí os muestro también el cardan. No tiene pegado, así que bueno, acaba de llegarnos. Y más tarde también viene la por esta XJR. Yo pensaba que la cargaban en el mismo camión. Pensábamos que bajaba esta y subíamos la XJR. Sin embargo, viene otra furgoneta más tarde. Por cierto, trabajamos con la empresa Mototrans. Para transportes dentro de península y hasta el extranjero, Francia, Italia e incluso Alemania, hemos enviado con Mototrans. Trabajar muy bien, precios atractivos. Y lo más importante de todo, mercancía asegurada, ante cualquier daño que pudiera surgir. Por este lado, pues bueno, simétrico al otro. Motor Boxer. Esta zona fijada, sí. Algo más desteñida. Sí, quizás le haya caído gasolina. O sea, sí. No, no, no puede ser. Ha caído gasolina o algo. Lo ha desteñido, con lo que se puede limpiar mejor seguro. Vamos a ver los colectores por la parte delantera. Esto ya está algo peor. Es muy típico. Estas zonas se calientan mucho. Y con el arranca para uso o desuso, cogen diversas tonalidades, pues tipo color gasolina, multicolor y, por supuesto, óxidos. Se puede camuflar, se puede limpiar. Lo primero, se puede camuflar con una cinta anticalórica, rodeando a los colectores. Tenemos el tipo de amortiguador central. Ahora tenemos una R100GS, que tiene el mismo sistema de horquilla delantero. Y TV en vigor. Así que es una moto que ha estado circulando en marcha, perfecto. Y un guardabarros algo raro y picudo. Pero bueno, todo esto modificable. El faro también está un poco para abajo. Bueno, se retirará o se reubicará. Por ahora lo vamos a dejar. La vista lateral trasera. Los neumáticos en buen estado. La verdad que va a ser un proyecto bonito y sencillo. Se conservará el depósito original. Sin embargo, retiraremos estas aletas laterales. Una y dos. Agarrado. Este cableado también habrá que reubicarlo. Es muy atractivo. Llegamos que no está. Y esto también enfundarlo de mejor manera. Detalles unos cuantos. Pero bueno. Ponemos la luz en off. Le damos al contacto. Y aquí tiene el tirador del aire. Lo accionamos para arriba. Si os fijáis, aquí estaría abajo del todo. Una posición más se queda estable. Y si quisiéramos exprimirlo un poquito más. Hacia arriba tiene un pequeño margen. Pero se suelta. Igualmente le damos al botón de arranque. Hacemos esto para que veáis el cuenta. Podemos poner las luces perfectamente ahora. Murcia. Esta moto se va para Murcia. Curioso que la compramos en Murcia. Vino hasta San Sebastián. Y de vuelta para Murcia que se va. La teníamos como proyecto. O venta directa. Pero finalmente se vende hasta Alfa. A su coquetario. Quitamos el aire para esta. Que mantiene a 1100-1200 estables perfectamente. Por cierto, la hora. La marca también perfecta. Neutral, reserva, intermitente, largas. Y hay que untar más. El motor suena estupendo. Por aquí tiene mejor aspecto el colector. Ya se ve que aquí empieza a afectarse también. Esta va a ser una de nuestras motos más modernas que tengamos ahora en el taller. Ya que como sabéis, trabajamos principalmente con modelos de los 70 y 80. Un par de acelerones. Hace un poco de frío. Así que sale bastante. Pero bueno, que la moto anda estupendamente. Ya la hemos probado. El motor suena muy bien. Así que kilómetros para rato. Además, 60.000 kilómetros para una moto como esta no son nada. Un motor grande, poco exprimido. Y bueno, acabamos ya el vídeo. A ver qué evolución va tomando la moto. Y para que alguien consulta. Ya sabéis que nos podéis escribir perfectamente en comentarios. Y os responderemos encantados. Aquí tenemos el botón de warning. Aquí me estoy dando cuenta. Son piñas bastante voluminosas. Se incorporan hasta el soporte del retrovisor y demás. Y de la maneta. Se puede todo simplificar a mandos simplificados. Pero hay que comprar mandos externos y demás. Así que bueno. Un saludo a todos. Nos vemos.